Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Plantas vs Zombies 2 Hoy vamos a conseguir la nueva planta, que es esta amigos, vamos a indicarles Esta es la planta que vamos a intentar sacar, Rosera Zampona, así que quédate hasta el final Miren amigos, aquí tenemos para poder conseguir Tenemos que gastar diamantes, a ver en promociones que tenemos, no hay nada Esta planta cuesta 20 dólares, a ver Vamos a la parte de piñatas, aquí debe estar, miren, aquí está Entonces vamos a comprar 13 diamantes Listo, nos dieron 10 Total necesitamos 250 semillas para poder desbloquear Miren amigos, ahora se subió, los diamantes están en 16 Vamos a conseguir esta planta, vamos a gastar todos los diamantes para poder adquirir A ver Vamos a pausar el video hasta poder conseguir, para no hacer tan largo Miren amigos, ya estamos cerquita de conseguir Como pueden ver, los diamantes van subiendo, ahora nos cuesta 82 Vamos a comprar Y creo que ya podemos reclamar a la nueva planta A ver, vamos por acá Aquí está, ya tenemos todos los lotes Vamos a abrir Listo amigos, ya tenemos esta planta rosera zampona Ahora para poder mejorar al nivel 10 necesitamos comprar más lotes Miren, vamos a comprar Oigan amigos, gastamos más de 1000 diamantes en adquirir esta planta Sea muy caro amigos Amigos, ya compramos todas las semillas Como pueden ver, aquí ya no me aparece Ahora vamos a ver hasta qué nivel alcanzamos a subir a esta nueva planta A ver, vamos a bajar por acá Alcanzamos a subir hasta el nivel 3 Gastando más de 3000 diamantes Muy caro amigos, esta planta Ahora vamos a probar jugando Las semillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!